Con la venia de la presidencia, apreciadas diputadas y diputados, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, vengo a exponer motivos para solicitar su apoyo y su voto a favor del presente dictamen que reforma y adiciona el artículo 70 de la Ley General de Educación bajo las siguientes consideraciones. En la iniciativa original se pretendían proponer actividades y acciones educativas que propicien el estudio y cuidado de los mares, así como el conocimiento de la pesca y la acuacultura como actividades que impulsan el desarrollo integral de las comunidades. Pero es conveniente decir que la Ley General de Educación, que de ser aprobada sufrirá una modificación a su artículo 70, se establece como principio de la educación el que las niñas y los niños sean formados en los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, entre otras consideraciones. Es conveniente señalar que el impacto de la educación en las actividades de cada región es innegable, pues a través de la acción formal las personas tienen los elementos necesarios para participar del sistema económico a través del mercado laboral. De ahí que cobra relevancia e importancia la modificación que estará sufriendo este artículo 70. Las actividades económicas del país, de cada región, deberán retroalimentar el propio sistema educativo, a fin que los estudiantes de nuestro país reciban la capacitación necesaria para realizar las funciones que les exigirá su incorporación en el mercado laboral. El dictamen que hoy discutimos propiciará que la educación cuente con esos elementos mínimos de pertinencia, que propiciará que los estudiantes aprovechen integralmente los años que pasan en la aula, promoviendo de esta forma la movilidad social. Habrá que reconocer que el Ejecutivo Federal no ha sido ajeno a esta necesidad y que los libros de texto gratuitos que corresponde a la Secretaría de Educación Pública, su integración, incluyen diversas actividades, temas y materias que concieren a las actividades económicas, tal es el caso de las actividades relacionadas con el conocimiento del medio ambiente y de los sistemas económicos. El dictamen en comento no hace sino reforzar este conocimiento, fomentar su continuidad y extenderlo a todo su sistema educativo. Pero también habrá que decir que sería ilusorio pensar que nos encontramos frente a una reforma de ley que permitirá conectar el sistema educativo con los sistemas productivos regionales, elevando con ello la productividad. Pero sí estaremos ciertos que con este pequeño paso estaremos construyendo las condiciones necesarias para lograr el objetivo antes mencionado. El gobierno federal ha llamado de alguna forma el término democratización de la productividad y esto habrá que tomarle la palabra y debemos de pasar del discurso a los hechos. Pero para ello se necesita una fuerte inversión en elementos que permitan elevar la productividad de los trabajadores de nuestro país, esto es, darles elementos para hacer mejor su trabajo. Estos elementos esperemos que se reflejen en el próximo presupuesto de egresos a través de una política que ya no responda a ocurrencias seccionales, sino que sean políticas públicas, integrales, que transformen el entorno social y que sean sinónimo de desarrollo social. Por la atención prestada, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.